Aquí dice Erick García, dice que la doctrina dispensacional es reciente, el siglo anterior, la historia de la iglesia no lo había enseñado. Comentario que hay aquí. Bueno, la dispensación es, o la palabra dispensación viene de la palabra economías, en el griego que significa administración. Entonces, hay diferentes formas de poder nosotros dividir la Biblia entre la época adámica, que fue la época de la inocencia, después vino la época de la ley, después vino la época de la gracia, etcétera, etcétera. Y a esas diferentes épocas se les llama dispensaciones o administraciones diferentes de Dios. Y no hay ningún problema, por ejemplo, la teología de la reforma no enseña el dispensacionalismo, otros son dispensacionalistas. Pero tenemos que entender qué es el dispensacionalismo. Y esto no se puede decir, lo inventaron el siglo pasado, como yo he oído, es que el rapto es una nueva doctrina. Espérame tantito, no es una nueva doctrina. Aquí está en la Biblia claramente, y dice 1 Corintios 15, Les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos se tocará la trompeta y los muertos restaurarán incorruptibles. Entonces, observemos que la doctrina del rapto era un misterio en el Antiguo Testamento. Los únicos tipos que hay del rapto en el Antiguo Testamento fueron Enoch y Elías, que fueron sacados sin morir. Pero la doctrina del rapto no existía en el Antiguo Testamento, pertenece al Nuevo Testamento, a los cristianos. Vuelvo a repetir, porque son los cristianos los que vamos en el arrebatamiento. Ahora, si no se había enseñado hace un siglo o dos siglos, simplemente por la soberanía de Dios. Conforme nos vamos acercando al final de los tiempos, Dios nos va dando más luz de tantas cosas que están aquí en la Biblia, pero que no habíamos podido descubrir, pero que son, ahora sí que ad hoc o relacionadas con el tiempo que estamos viviendo. Y si Dios consideró que desde el siglo pasado se pusiera más énfasis en el rapto, es porque está la puerta. ¡Gracias! ¡Gracias!